Estamos tratando de que nuestros servicios no se vean muy afectados actualmente por la falta de pago de salario, no estamos al día con los salarios a los funcionarios, estamos haciendo redistribuciones, ver que los compañeros también funcionarios del policlínico no tengan tantos gastos a la semana de ir y venir, entonces disminuimos un poco la cartelera de servicios en cuanto a consultorio, por ejemplo. Actualmente tenemos el servicio de urgencias siempre de 7 de la mañana a 18 horas y también el servicio clínica médica solamente en el turno mañana actualmente. Sí, el servicio laboratorio, ecografía, fisioterapia, tenemos al 100% siempre todavía y también el servicio de enfermería para curaciones, procedimiento de aplicación de medicamentos, todo eso estamos contando siempre. ¿Los servicios básicos prácticamente no se afectaron entonces? Así mismo. Sí, hacemos horarios rotativos para que el personal también concurra, por ejemplo, una vez a la semana, que no tenga tantos gastos. Sabemos que actualmente el combustible es uno de los principales gastos de la canasta familiar, todo el mundo cuenta con una motito para desplazarse, entonces tratamos de que el funcionario ahorre en eso, ¿verdad? Y siempre pendiente de cualquier aviso que nos llegue de la parte administrativa de la gobernación para estar al día en los salarios. Los funcionarios tienen pendiente todavía en la parte del área administrativa y enfermería tienen pendiente la mitad del salario de abril y los médicos todavía, médicos y odontólogos todavía no percibieron en la totalidad el salario de abril. Actualmente ya mayo también, ¿verdad? Para los dos. ¿Pero prácticamente dos meses es lo que siguen en deuda la mayoría de los funcionarios? Así mismo, hablando a grandes rasgos, ya son dos meses de retraso. ¿Pero hay una respuesta también de parte de la gobernación? ¿Todavía no hay un comunicado oficial, ya que según mencionaban, ya se llevan a desembolsar los pueblos o todavía no hay nada oficial? Y justamente eso es lo que esperamos, un aviso oficial de parte de la gobernación para ponerse al día con los salarios correspondientes. Igualmente sí, y tratando de siempre llegar a hacer los servicios a la ciudad. Bueno, asimismo nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Salud, entonces tenemos los médicos comisionados del Ministerio y ese servicio no está afectado, está bien funcionando al 100%. También nuestros médicos del policlínico están poniendo pecho a esto y haciendo las atenciones en sus horarios, ahora en la medida que se puede. Y ojalá que todo esto se solucione ya prontamente. ¿Cuántos son los funcionarios de esas áreas que faltan que cobren esos dos meses de retraso? Y en cuanto a médicos, tenemos 10 médicos, tenemos 5 odontólogos que tienen salarios de abril y mayo, y en cuanto a funcionarios en cantidad total son 86. Esos son los funcionarios que no dependen del Ministerio de Salud. Esos dependen exclusivamente del salario de la gobernación.